Se genera información importante en el Palacio de Miraflores con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Délsia Rodríguez. En toda Venezuela voy a aprovechar la autorización para retirarme la mascarilla, la tan necesaria y obligatoria mascarilla para prevenir el contagio y la cadena de transmisión del COVID-19. Como ustedes pueden apreciar, estamos aquí reunidos en la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19. Hoy nos acompaña especialmente el Ministro del Trabajo, licenciado Eduardo Piñate. Como hemos venido anunciando a toda la población, el día de hoy entregaríamos al Presidente de la República las recomendaciones para medidas extraordinarias de acompañamiento a la cuarentena social, donde el pueblo venezolano ha estado en la primera fila, ejemplarmente en esta disciplina colectiva, para atender estas acciones que preservan nuestra vida y garantizan nuestra salud, tanto individual como colectiva. Queremos informar que en las últimas 24 horas hemos detectado 7 nuevos casos, lo cual coloca a Venezuela en una cifra de 388 casos totales. De estos 7 nuevos casos se distribuyan a nivel nacional 3 casos en Nueva Esparta. Ya vamos a ver las características y cómo se originó el contagio, principalmente de los focos derivados de la Academia de Béisbol, que ya todo el país conoce. Tenemos un caso en el Estado Bolívar, un caso importado. Tenemos un caso en el Estado Táchira importado. Un caso en el Estado Falcón, también importado. Un caso en el Estado, a través de los PAS y los Estados Fronterizos, que está recibiendo a nuestros hermanos y hermanas que están regresando de Sudamérica. Y un caso del Estado Miranda. Bueno, voy a dar los detalles de los mismos. El primer caso es una mujer de 18 años, del Estado Nueva Esparta. Es estudiante, tuvo contacto. Esta es de la línea de contacto de uno de los muchachos que fue firmado por las Grandes Ligas en aquella recepción que se dio a un hotel de Nueva Esparta. Dio positiva la prueba rápida. Esto es resultado del pesquisaje de cada uno de los contactos de quienes participaron en esta recepción, en este hotel, o quienes tuvieron algún tipo de contacto con la Academia de Béisbol, Valis, o quienes tuvieron algún tipo de contacto con el Comando de la Guardia Costera, que son los principales focos derivados de esta actividad. Bueno, usted es una estudiante. Dio positivo el día de hoy. Está asintomática y está ingresada a un centro centinela recibiendo ya el tratamiento gratuito. Este es un caso de transmisión comunitaria de estos focos. Pero hay que resaltar que estos focos se originaron de viajeros que venían tanto de los Estados Unidos como de la República Dominicana. El segundo caso es una mujer de 18 años de edad, también del Estado Nueva Esparta. Es estudiante, es asmática. Ella, igualmente, al caso anterior, tuvo contacto con uno de estos muchachos peloteros que fue firmado por las grandes ligas en este hotel de Nueva Esparta y, bueno, dio positivo a la prueba molecular el día de hoy. Está asintomática y ha sido ingresada a un centro centinela donde está recibiendo también su tratamiento gratuito. Este es un caso de transmisión comunitaria. El tercer caso es un hombre de 36 años, natural del Estado Carabobo, de ocupación militar, pero se contagió en el comando de la Guardia Costera del Estado Nueva Esparta. Dio positivo a la prueba molecular y ha sido ingresado al hospital militar. Aquí también nos acompaña. Damos un saludo al almirante en jefe, que está en pleno desarrollo de la operación Escudo Bolivariano, en defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestra patria. El cuarto caso es un hombre de 20 años, natural del Estado Huarico, procedente de Medellín, Colombia. Entró a través del Estado Táchira, de los PASI que han sido designados especialmente para recibir a nuestros con nacionales, y dio positivo a la prueba rápida el 5 de mayo. Fue aislado en ese momento, tal como lo indica el protocolo, y se le tomó además la prueba molecular dando positivo el día de hoy. Está ingresado en el Centro de Diagnóstico Integral de San Antonio. Está recibiendo tratamiento y es un caso importado de Colombia. Ya en Colombia, bueno, tenemos 40 personas contagiadas de casos importados de Colombia, 30 de España, 12 de Brasil, 10 de República Dominicana, dentro de los que resalta. El quinto caso es una mujer de 38 años de edad, natural del Estado Bolívar, vino de Manaos, Brasil, que es otro de los focos. Hay que destacarlo, todos los días lo informamos a nuestra población. El día de hoy ya Brasil llegó y ocupa el puesto número 8 a nivel mundial. Un país vecino por el sur de Venezuela. Y hemos visto cómo en los últimos días se han venido detectando estos casos importados justamente de Brasil. Por eso, la necesidad de la exigencia en el cumplimiento y el respeto de los protocolos que hemos establecido para todo el cordón sanitario y epidemiológico en la frontera venezolana. Esta es una mujer que, bueno, fue captada en el PASI del Estado Bolívar. Estaba cumpliendo cuarentena y se le tomó la PCR dando positivo. Está asintomática y fue ingresada al Hospital Sentinela de Santa Elena de Guayrén. Un caso importado de Brasil. El sexto caso es un hombre de 36 años de edad, natural del Estado Falcón. Está captado procedente también de Bogotá, Colombia. Y tuvo fecha de entrada al país el 26 de abril por vía terrestre desde Cúcuta, por el puente Simón Bolívar, inmediatamente, como ustedes saben, apenas ingresan nuestros hermanos y nuestras hermanas, se le hace un chequeo médico, se le toma las pruebas rápidas y, de ser necesario, si presenta síntomas o vemos otro tipo de caracterización que amerite la prueba molecular, se le aplica. En este caso, la prueba molecular, la PCR, salió positiva y, bueno, fue trasladado al Centro Hospitalario de Coro. Es un caso importado de Colombia. Ya el gobernador está en cuenta de este caso y coordinando con nuestras autoridades de salud a nivel nacional para todo lo que tiene que ver con el protocolo de tratamiento, pero también para la determinación de las cadenas de contacto y de probables contagios. El séptimo caso es un adolescente de 15 años de edad del estado Miranda, municipio Baruta, sector Santa Cruz del Este. Es una estudiante, trabajadora social voluntaria. Este es un caso que está bajo investigación minuciosa. Debemos llegar, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, en esta fase de control del COVID-19, debemos determinar la fuente de contagio de este adolescente del sector Santa Cruz del municipio Baruta. Bueno, está actualmente asintomática y fue ingresada al hospital de Guarena, donde está recibiendo el tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, los casos responden a casos importados de Colombia y de Brasil. Hemos hecho mucha énfasis en que todos los protocolos de prevención que hemos establecido en la frontera deben respetarse. Y por eso la cuarentena, para quienes están regresando a Venezuela, es obligatoria. Dos semanas de cuarentena obligatoria que debe cumplirse y en el laxo de esas dos semanas aplicamos las pruebas, tanto rápidas o la molecular, si hubiese lugar, para justamente evitar cualquier posibilidad de que se origine en el regreso a la patria de nuestros con nacionales, de que se origine algún tipo de contagio extraordinario que no haya podido ser aislado. Lo más importante es el aislamiento físico y por eso la obligatoriedad, repito, de la cuarentena. Bueno, cuando vemos, tenemos tres casos de contacto comunitario que son el foco importante del Estado Nueva Esparta, tanto la Academia de Béisbol como del Comando de la Guardia Costera. Tenemos dos casos importados de Colombia, tenemos un caso importado de Brasil y el caso del Estado Miranda que está en estudio. El número de casos recuperados hoy asciende a 190, lo cual da un porcentaje de 49% de los recuperados. Ayer el doctor Carlos Alvarado, en una muy buena intervención que hizo en la reunión virtual con la Organización Mundial de la Salud y otros ministros representantes de distintas regiones del mundo, informaba los buenos números de Venezuela, donde el 98% son casos asintomáticos, eso asintomático es el 60, más los leves, 38%, donde el 98% son casos asintomáticos y leves. Y daba también información sobre los casos moderados que suman 1.5% y un 0.5% que es el único caso grave que tenemos, pero que estamos diariamente en evaluación, haciendo seguimiento sobre la evolución de este paciente que esperamos tenga mejoría. Luego tenemos 100 casos que están internados en hospitales, 71 están en nuestros centros de diagnóstico integral, 17 están en clínicas privadas y la lamentable cifra de 10 personas fallecidas. Así que, bueno, el número, el porcentaje de los casos recuperados asciende al 49%. Debemos también informar que al día de hoy, y esto es una cifra muy importante que deben aportar y compartir todos los países del mundo, es el número de pruebas acumuladas al día de hoy que ya en Venezuela asciende a 507.119 pruebas. Esto da un número de casi 17.000 pruebas por millón de habitantes, exactamente 16.904 pruebas por millón de habitantes. Bueno, que también queríamos informar que el día de hoy el doctor Carlos Alvarado recibió, vamos a compartir las imágenes, en el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, recibió producto de la cooperación con la Federación de Rusia, recibió un importante cargamento de insulina, que es una de las enfermedades que está señalada como de comorbilidad para el COVID-19. Es provisión de medicamentos para, bueno, tengamos, todo nuestro pueblo tenga acceso inmediato de ser necesario a todos los medicamentos que se requieran atender en este respecto. Yo le quería dar la palabra al doctor Carlos Alvarado para que refiera todo lo que ha sido este proceso de cooperación se dio en el marco de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, que por la parte venezolana la preside el vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami. Y esto es producto justamente de convenios recientes firmados entre Venezuela y Rusia. Doctor Alvarado, por favor informe sobre lo que hemos recibido el día de hoy. Gracias, vicepresidente. Efectivamente, el día de hoy recibimos en el aeropuerto internacional de Maiketía más de 500.000 viales de insulina que son parte de un gran lote que se negoció con la Federación Rusa en el marco de la cooperación binacional con ese país. Desde junio del año pasado que firmamos ese convenio más de 5 millones de unidades de insulina van a llegar al país. Hasta el momento, con este cargamento de hoy han llegado 800.000 viales de insulina. Este convenio, además, tiene un elemento adicional que es la transferencia tecnológica. Ya nosotros estamos preparados para que nuestra empresa, nuestra planta productora de vacunas, Spromet Bio, podamos empezar a llenar las insulinas en Venezuela. Esto se retrasó un poco por el tema de la pandemia, pero que ya estamos preparados y certificados para poder empezar a llenar en Venezuela la insulina. Con la Federación Rusa, además, hemos tenido, además de este convenio económico, también hemos tenido intercambios en punto de vista de la cooperación técnica humanitaria no reembolsable. Hemos recibido 1.500.000 dosis de vacunas contra la gripe y también hemos recibido 30.000 pruebas para PCR. Es decir, una hermandad, una amistad entre los pueblos que marca esta nueva manera de relacionarnos con los países del mundo, como lo ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, no solo un país puede enfrentar a la pandemia, sino que tenemos que tratar todos los países juntos. Esta insulina, además, viene a controlar la diabetes, que es una enfermedad que está muy vinculada a los casos que se ponen graves, que llevan a los pacientes a situación de severidad, una comorbilidad que no solamente en Venezuela, sino que en muchas partes del mundo se ha relacionado con casos moderados y graves de la enfermedad. Así que otro elemento para estar satisfecho y contento con este intercambio que hacemos con la Federación Rusa. Vicepresidenta. Así es, ministro. Hoy justamente decía el director de la OMS, se refería a eso, como la solidaridad, el único camino posible para que el mundo, la humanidad pueda superar pandemias que han marcado su desarrollo y evolución sanitaria. Daba ejemplos concretos. Pero no hay otro camino. Es a través de la interrelación solidaria, a través de la amistad y la cooperación. Y Venezuela, en este combate contra el COVID-19, tiene mucho que agradecer a las Naciones Unidas, a la OMS, a la OPS, a China, a Rusia, a Cuba. Es la amistad, es la solidaridad. Entender que somos un solo ente, es la humanidad toda la que se puede ver afectada si algún país pretende ir contra corriente. Hemos visto lo que ha significado la actuación irresponsable de algunos gobiernos. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Brasil. Repito, ya hoy Brasil ocupa el puesto número 8 a nivel mundial. Y el mundo ya hoy tiene 4.273 personas contagiadas en el mundo. Una aceleración. Y esa era justamente una de las características de este virus. La transmisión muy rápida con la que ocurre. Y si hay algún país, hay algún gobierno irracional, irresponsable, que no adopta las medidas que deben tomarse oportunamente, o si sencillamente cree que el coronavirus es una gripe, no solamente está afectando a su país, está afectando a toda la humanidad. Por eso el llamado del presidente Nicolás Maduro siempre ha sido, bueno, a los otros gobiernos, mucha conciencia. Saber que somos interdependientes, que no estamos solos en el mundo. Eso es algo que debe llamarnos a la reflexión. Y ha dicho nuestro presidente que el mundo post-pandemia necesariamente va a tener que ser un mundo distinto. Habrá quienes sigan en la irracionalidad. Factores hegemónicos. Pero el mundo en su mayoría está atravesando un proceso de reflexión. Porque sabemos que después de que aparezca la vacuna, o antes, en este momento que estamos viviendo, donde todavía no hay vacuna, no vamos a ser el mismo mundo previo a la pandemia. Y eso es algo que hemos venido justamente analizando dentro de las medidas extraordinarias que vamos a proponer al presidente para acompañar la cuarentena. Hay medidas que obligatoriamente vamos a tener que preservar y mantener. Una de ellas, el uso de la mascarilla. El espaciamiento o la distancia física para cualquier tipo de actividad que se vaya a desarrollar. Lavarnos las manos constantemente. El uso del alcohol. El uso del antibacterial. Son medidas que van a mantenerse. Y de forma obligatoria. Nadie puede salir a la calle sin la mascarilla, sin el tapabocas. Hacemos un llamado de atención. Hoy hemos visto muchas personas en la calle sin el tapabocas. Esto es lo que nos va a proteger justamente de la transmisión del contagio. Entonces, bueno, decía el director de la Organización Mundial de la Salud, y es algo que hemos tomado en consideración para estas medidas que ya le vamos a presentar al presidente Nicolás Maduro, es justamente cuáles son las premisas básicas. Hay premisas obligatorias. Para cualquier tipo de actividad o medida de acompañamiento que se dé en este proceso de cuarentena, medidas adicionales, medidas alternativas, bueno, debe obligatoriamente, el uso de la mascarilla debe preservarse y mantenerse. Hemos estado conversando, tanto con el vicepresidente de Economía, como con el ministro del Trabajo, bueno, una actividad que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro, que es la activación de los CPT, cómo sería la activación de los sectores económicos de forma gradual y alterna en este proceso. El presidente lo ha dicho, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Y nosotros hemos visto que los sectores excepcionados han respondido al país. Trabajadores se han sacrificado y han tenido que salir a trabajar justamente para provisionar a nuestra población de alimentos, de medicamentos, para mantener los servicios esenciales de la población. Así que, bueno, estamos analizando ya todas estas medidas y tenemos un trabajo para la valoración y evaluación del presidente. Yo quería darle la palabra al vicepresidente de Economía, Tarek El-Aysami, para que nos hable un poco de este proceso de reflexión y evaluación que hemos venido haciendo. Sí, gracias, vicepresidenta. En efecto, desde el inicio de la cuarentena nosotros hemos venido estableciendo los protocolos sanitarios para garantizar que los sectores no exceptuados vayan atendiendo algunas medidas de tal manera que a la llegada o al momento de que podamos iniciar ciertas actividades en esos sectores no exceptuados podamos reincorporarlos a la masa laboral a la capacidad productiva de las actividades propias que cada una de ellas generan. Sin embargo, debo también destacar que a la fecha nosotros tenemos más de 2.130 CPT en pleno funcionamiento. Todos los motores de la agenda económica bolivariana de los sectores exceptuados están funcionando. Por lo tanto, hemos garantizado, como el país lo sabe, todo el sector agroalimentario, farmacéutico, industrial, el sector de hidrocarburos, el de la petroquímica, el sector de las empresas básicas. En fin, las grandes empresas han estado ya desde el inicio de la cuarentena cumpliendo los protocolos de sanitario. Ahora, basándonos en esa experiencia, vicepresidenta, vamos ahora a trasladarla a los sectores que han estado, los sectores no exceptuados que han estado, de alguna manera, cumpliendo la cuarentena. Por lo tanto, ya hemos elevado a la recomendación del presidente de la República alguna alternativa por día, por bandas horarias, para algunos comercios, estamos haciendo una clasificación y segmentando distintas actividades comerciales para determinar el tipo de protocolo que hay que aplicar a cada una de ellas. En fin, ya hay medidas que apuntan hacia el restablecimiento relativo, hacia lo que hemos llamado la normalización relativa, vigilada de los sectores comerciales y que gradualmente vayan incorporándose en la medida que nosotros tengamos ya una vez que el equipo de salud determine que hay zonas que ya no corren ningún tipo de riesgo y que ya hemos determinado la definitiva no transmisión de la enfermedad, podamos nosotros ir reactivando estos sectores. Así que nosotros lo que podemos ir adelantando es que ya los protocolos que hemos experimentado y ensayado en los sectores exceptuados vayan ahora a aplicarse a los sectores no exceptuados fundamentalmente a las actividades comerciales que son las que de alguna manera generan gran movilización tanto de la masa laboral como de los usuarios y usuarias que reciben este tipo de servicios en toda la comunidad. Muchas gracias, Tare. Bueno, en efecto, pero siempre con muchísimo cuidado, con muchísima previsión. El ministro de Comunicación ha hecho exposiciones exhaustivas de lo que significaría una flexibilización inadecuada de posibles brotes que puedan darse y perdamos todo este esfuerzo que ha transitado el pueblo venezolano unido justamente para cuidarse y para cuidarnos entre todos. Así que cualquier tipo de valoración que se haga debe tener como consideración central el cuidado de la salud y la vida de todos nuestros ciudadanos y de todas nuestras ciudadanas. Ese es el norte que guía cualquier tipo de medida, cualquier tipo de acción. Y es lo que impulsó al presidente Nicolás Maduro cuando tempranamente adoptó el estado de alarma constitucional fue pensando, no tuvo otra consideración más allá de la vida y la salud de los venezolanos y las venezolanas. Mientras otros presidentes hablaban era de la economía y de las pérdidas económicas, el presidente Nicolás Maduro dijo cuidar al pueblo, cuidar su salud, cuidar su derecho a la vida y bueno, tomó además medidas extraordinarias, socioeconómicas, para quienes se iban a quedar en casa, para aquellos sectores informales, creó el bono Quédate en Casa, adoptó nóminas de la pequeña y de la mediana industria y empresa justamente para acompañar todo este proceso. Pero siempre pensando en la salud y la vida y ese sigue siendo el norte de cualquier tipo de acción que se tomará en Venezuela. Y aunque es un camino mucho más largo, es un camino ventajoso para cuidarnos y para sobre todo evitar que seamos contagiados por este tan peligroso virus que puede ser letal. Es mentira, como decía Bolsonaro o el señor Donald Trump, que esto era una gripe, una gripe más. Todavía hoy lo siguen diciendo. Y miren cómo están Estados Unidos y Brasil. Epicentros de la pandemia. Uno epicentro en el mundo y el otro epicentro en Sudamérica. Con las tasas más altas de personas fallecidas a causa del COVID-19. Con sus sistemas de salud completamente en crisis. Desbordado. Igual que Perú, igual que Ecuador, Colombia, Chile. Así que la responsabilidad de este equipo con el presidente y con el pueblo de Venezuela es indicar, sugerir y valorar acciones que ante todo preserve la vida y no otro tipo de objetivo mercenario o capitalista que ponga por encima cualquier tipo de retribución económica por sobre la salud de los venezolanos y las venezolanas. Así que bueno, nosotros seguimos aquí permanentemente trabajando como la comisión presidencial y el día de mañana nos dirigiremos para actualizar todo tipo de información. Muchísimas gracias.